Una verdadera nube de compañeros de la prensa gráfica especializada que dan espera a la entrada del Real Madrid al campo de juego. Mientras tanto, para la información de nuestros señores espectadores, daremos las alineaciones correspondientes a ambos equipos. Por parte del Real Madrid saldrán al campo Betancourt-Calpe con el número 2, Decelipe con el 5, Sanchiz con el 3, Pirri con el 4, Zunzunegui con el 6, José Luis con el 7, Amancio con el 8, Grosso con el 9, Velázquez con el número 10 y Manolín Bueno con el número 11 y capitán del conjunto. Por parte del Barcelona ocupa la puerta Sadurní, Torres con el número 2, Gallego con el 5, Eladio con el 3, Fernández con el número 4, Zabalca con el 6, Rijé con el 7, Zaldúa con el 8 y capitán del conjunto. Palau con el 9, Fusté con el 10 y Rechac con el 11. El árbitro del encuentro es el señor Adolfo Bueno del Colegio Aragonés. En estos momentos ven ustedes la entrada del Real Madrid al campo de juego. Miguel Muñoz, entrenador, recordando que el entrenador azulgrana es el señor Artigas. Decíamos que el árbitro del encuentro es el colegiado aragonés señor Adolfo Bueno, que será ayudado en las bandas por los señores Romeo y Bobé, ambos también del colegio anteriormente citado. Y el balón retrasado para Sadurní, que interviene por primera vez. Juntsunegui, José Luis Amán Pirri, José Luis y Rechac, y fuera de banda, favorable al Real Madrid, que saca a Pirri sobre Amán. Velázquez. A Valfa era el jugador que estaba al lado de Velázquez, que seguramente es el que le marcará. Es una falta correspondiente al campo del Barcelona, favorable al Real Madrid. Pirri. 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 Velázquez corte de Zaldúa Grosso Torres ha cortado ese balón vuelve el balón a Torres cruce de Palau recibe Rechac corte de De Felipe y es Eladio ahora adelantado en campo del Madrid casi todo el Barcelona en campo del Madrid ahora y tienen ustedes Eladio junto a De Felipe como un sexto delantero Velázquez cruza a largo para Manolín Bueno corta Torres usted Zaldúa Palau tiro a puerta de Palau una cabriola bastante impresionante y Betancourt nuevamente con el balón Amantio Amantio Pirri Espeje de Gallego y sección de Velázquez que no encontró compañero alguno Rifé y saque de banda favorable al Real Madrid Sanchis lo efectúa sobre Grosso jugando por la punta izquierda con Manolín Bueno corte de Torres saque de banda que va a efectuar Manolín Bueno Sanchis vuelve a Manolín Bueno Grosso y falta de Torres sobre Sanchis que es un marcador que el árbitro Señor Bueno señala os visto como Torres está encima de Manolín Bueno la balsa sigue a Velázquez y Fernández a Manzan que han entrado muy poco en juego los dos Sadurní controla esa jugada serenando su defensa corta Zunzunegui José Luis Pirri Amancio corta de Gallego Pirri Amancio Amancio se lleva el balón busca el apoyo de José Luis se interna en el área corta a Zabalza y es Aldúa que intenta ceder a Rechac corte de Calpe Velázquez Grosso a Manolín Bueno jugando más al ataque el Madrid ahora centro sobre portería y balón para Javier Luis muy bien parado por el meta catalán Juzte cambiando puestos en la delantera Pirri Grosso Amancio corte de Fernández y Juzte Grosso se lleva el balón y este rebasa la línea límite del campo saque de banda favorable al Barcelona cuando se cumplen 13 minutos aproximadamente de la primera parte 0 a 0 en el marcador transmitiendo televisión española desde el estadio Santiago Bernabéu de Madrid Primero indica que saque de banda sobre Saldúa devuelve a Fusté Jorge y el balón que llega a las manos de Sadurno y el balón que llega a las manos de Sadurno centra Amancio y el corte de Torres lo han dicho ustedes como ha salido a córner es el primer córner del partido favorable al Real Madrid a los 13 minutos de esta primera parte el Real Madrid saca su primer córner Calpé deja Amancio Amancio centra corte de Zabalza Velázquez a por el balón combinando con Manolín Bueno balón fuera luego de ese cabezazo de Grosso dos córner lleva a sacados el Barcelona y uno el Real Madrid saque de meta favorable al Barcelona parecida táctica a la del Real Madrid aunque quizá un poco más ofensiva bajando groso mucho y subiendo en los momentos de ataque Irrin como es su costumbre tratando de encontrar un camino hacia la portería de Sadurno saque de puerta que hace de Tancor sobre de Felipe que le devuelve y el meta blanco lanza sobre medio campo José Luis va a recibir entre Rechac y Eladio le marcaban saque de banda sobre Pirri y luego saque de banda favorable al Real Madrid ahora junto al banderín del córner la característica sacada de Pirri que es casi un centro córner sobre el área contrario el mancio y entra muy bien Grosso pero el árbitro estimaba que Pirri había sacado mal el saque de banda y ha anulado la jugada por lo tanto ese gol que se ha visto no ha sido válido cuando se cumplían 17 minutos de la primera parte es una falta técnica ya que el jugador no debe levantar los pies al sacar los saques de banda por lo tanto ese gol han visto ustedes ha sido anulado por el señor Bueno por la incorrecta manera de sacar los pies que se dispone a sacar otro saque de banda corte de ladio y nuevo saque de banda siempre por el mismo lado Pirri se dispone a sacar nuevamente una jugada muy parecida a la anterior Mancio y Fernández y el balón debe ser sacado por el meta hacia duro transmitiendo televisión española desde el estadio Santiago Bernabéu de Madrid partido de liga correspondiente a la novena jornada entre el Real Madrid y el Bárcelo 18 minutos de la primera parte 0 a 0 en el marcador el apalado Velázquez se recupera para el Madrid Pirri se está moviendo mucho por todos lados combina con José Luis el ladio que retrasa sobre su portero el ladio que se siente está enfrente a José Luis es su hombre de marca a pesar que este ha buscado también el centro del terreno Zunegui sobre Palacio Maralín Bueno centra el Torres usted recupera para el Barcelona servicio que recoge Rechac Robles Rispé que es el que centra recogiendo Palau centro de Saldúa que marca ha centrado Palau y Saldúa ha marcado el primer gol del partido señoras y señores a los 19 minutos de la primera parte Saldúa ha marcado para el Barcelona el primer tanto del partido en un contraataque muy rápido iniciado en la banda derecha de la defensa barcelonista en sección de Justé a Rispé centro de Rispé toque de Palau y Saldúa muy bien colocado frente a Betancourt lo ha batido irrevisiblemente a los 19 minutos Real Madrid 0 Barcelona 1 Saldúa autor del tanto capitán del conjunto catalán buen cabezazo ahora de José Luis y neutralización de Sadurní de Sadurní de Sadurní de Sadurní incluyendo el gran ¡Gracias! 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 que Rechac había levantado demasiado la pierna. Por lo tanto la falta favorece al Real Madrid. Pirri. Sobre Amancio. Frinta del Fernández. La era Riffé. Sanchis. Ha entrado allí como extremo, han visto ustedes, y ha lanzado un chupinazo que se ha ido por encima del marco custodiado por Sadurní. Sanchis bascula también por todo el ataque y la defensa madridista. Sadurní, portero del Barcelona, y Gallego, el que saca de meta, Rechac. Refé había cabeceado. Palón para De Felipe que retrasa sobre Betancourt. Unas 90.000 personas asisten a este partido en una de las mejores entradas del estadio Santiago Bernabéu en lo que va de temporada, quizá la mejor. Sin lugar a dudas. El Fernández se ha lanzado al ataque, cosa que ha hecho muy pocas veces, ya que mantiene vigilancia perfecta sobre Amancio. y el balón se pierde por la línea de meta y debe sacar Sadurní. Faltan tres minutos con nuestro reloj para que finalice esta primera parte y repetimos que el marcador señale empate a uno. José Luis y el ladio. José Luis con el balón. Detrás. Riffé, el ladio que corta. Velázquez. Recoge Grosso. Manorín bueno por la banda izquierda. Frente del Custé y Torres. Va a recibir Grosso. Centro. José Luis ha saltado para cabecear. Sanchiz nuevamente al ataque. Frente del gallego. Centro Sanchiz. Salva Torres. Una situación ya que se disponía a recoger el balón. Manorín bueno. Y se produce el segundo córner del partido favorable al Real Madrid. Justo a los 44 minutos de esta primera parte. Manorín bueno se dispone a sacar el saque de esquina. José Luis ha cabeceado directamente fuera. Se incorporan con mucha frecuencia los medios madridistas. Sobre todo Pirri y Calpe también. Quedando Zunzunegui más como hombre libre de la defensa a la espera de las escapadas de los dos extremos. Barcelonistas que juegan casi siempre juntos. Ahí los tienen ustedes. Rechard y Riffé. Calpe. De Felipe. Busca el apoyo de compañeros. Avancio. Sirve a Manorín bueno. El árbitro señala falta de torres sobre el capitán madridista en esta ocasión. Manorín bueno. En nuestro reloj se cumple ya el tiempo reglamentario. Posiblemente hay algún minuto de descuento por alguna que otra caída de los jugadores y atención por parte de los masajistas. Centro sobre el área barcelonista. Echazo de puños. Esadurní. Completa Zabalza. José Luis. Es Palau metido en la defensa ahora. Muy marcado Palau. Por dos Felipe. Y tiro de Sanchis. Nuevamente a fuerza. Busca fanosamente el camino del gol. Sanchis que ya ha efectuado tres tiros a puerta como un delantero más. Eladio que también ha hecho incursiones. Como lo ven ustedes ahora. Como otro delantero buscando la posibilidad de gol para el Barcelona. Cede sobre Riffé. Cesta el calpe. Sanchis. Ha cortado Velázquez ahora. Amancio. Lanzamiento bastante bueno de Velázquez. Tiro de Amancio y parada sorprendente de Sanchis. Ya sobre la hora reglamentaria. Ese tiro de Amancio. Luego del servicio de Velázquez. Se han visto ustedes como Sadurní. Lo ha parado estupendamente. Mandando a Kornel. Kornel que hace el número tres en la cuenta del Real Madrid. En esta primera parte. Sensacional parada del Meta catalán. Manolín bueno. Y ya pasa de dos minutos el tiempo reglamentario de esta primera parte. Grosso devuelve el balón al área. Riffé. Lucha con Grosso. Caimán de jugadores. Y el señor bueno señala una falta favorable al Barcelona. Toca el adiós sobre Fusté. Que ha organizado muy bien los ataques barcelonistas. Centro Zabalzano. Y Betancourt frente a Rechac. Se hace con el balón. Pirri. Y en estos momentos el señor bueno señala el final del primer tiempo. Señoras y señores. Y nos despedimos hasta el segundo tiempo recordando que el primero ha finalizado con empate a uno. Lo vamos a observar desde el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. La primera parte finalizó con empate a uno. Goles conseguidos por Zaldúa para el Barcelona a los 19 minutos. Y Pirri para el Real Madrid a los 33. Ya ha dado comienzo la segunda parte. Y hacemos una pausa para poner nuestro reloj. El saque de banda favorable al Real Madrid. Lo hace bueno sobre Grosso. Cuando Pirri. Autor del gol del Madrid. Pirri nuevamente. Corte de Gallego sobre Fusté. Manolín bueno. Toca Velázquez. Amancio. Y Fusté metido en la defensa. Saca el balón. Sobre Rechac. Hay una falta que indica el señor Bueno, árbitro del Colegio Aragonés, que arbitra este encuentro. Ayudado por los señores Romeo y Bebé. Liniers también del Colegio Aragonés. La falta que indica el señor Bueno. Scalpel, que está con el balón. Toca sobre Pirri. Velázquez. Al lado del Zabalza, que es su hombre de marca. José Luis. Y balón fuera de banda favorable al Barcelona. Repetimos que el marcador señala empate a un tanto. Debe sacar el Barcelona de la banda izquierda de su defensa. Es el Atio. Sobre Gallego. Lanza fuerte. Y a Refé. Junto al Fensunegui. Que es el que saca. Sobre Sanchis. Y Refé le tiene usted reclamando el balón. Ahora es usted. No puede combinar con Palau, pero se lleva el balón Grosso. José Luis. Tabalza. Corte de Pirri sobre Amancio. Se la lleva Pirri. Para José Luis. Ahora en el centro. Desborda a Gallego. Sigue José Luis. Es Grosso ahora. Hacia Manolín Bueno. Calocor Torres y falta que señala el árbitro Señor Bueno. Sobre el jugador de su mismo apellido. Manolín Bueno. Capitán en esta ocasión de Real Madrid. Reemplazando a Gento. Vieron cómo entró Amancio allí. Después del centro de Manolín Bueno. Pero el impulso. Le hizo llevar el balón muy arriba. Por encima del larguero. De la portería de Sadurní. Este Sadurní coloca el balón. Cumpliéndose ya cuatro minutos de esta segunda parte. Empate a un tanto. Saldúa y Pirri. Autores de los goles. En la primera parte. Torres. Luis Velázquez. Revanza. Balón para Sadurní. Pirri nuevamente. Junto al Rizé. A Balsa también. Y es falta que saca el propio Pirri. Corto de ladio. Corte para Rechac. Junto al Calpe que cede a Betancourt. Jugando José Luis sobre Amancio. Devuelve a José Luis. Mucha con Sadalja. Y se lleva el balón Rizé. Contraataque azulgrana. Rechac. Corre Sanchís frente a Rechac. Desborda el extremo azulgrana. En lucha con Zunzunegui. Y por fin. El saque de banda favorece. Al conjunto catalán. Y tiene usted a Rechac y al señor Bueno. Se indica el saque de banda. Se devuelve Palau a Rechac. Y nueva saque de banda favorable al Barcelona. Betancourt ha neutralizado el centro de Saldúa. Combinando con su compañero de Felipe. El portero madridista se dispone a lanzar al centro. Balón sobre campo barcelonista. Grosso. Manolín Bueno a su lado. A él va al balón. Contra el Torres. Y el árbitro, señor Bueno, que se acerca al sitio de la jugada. Amonesta un tanto a Torres. Y marca el lugar de la falta que va a sacar el propio Manolín Bueno. Trabajo José Luis. A cabecear. Sanchís. Fuerte de Gallego. Fuerte de Torres. Metió allí la cabeza. Como han visto ustedes. Grosso. Y el balón en poder de Saldúñez. Rechac. Sigue el juego, dice el señor Bueno. José Luis. Y retrasa Tabalza sobre Saldúñez. Ocho minutos de la segunda parte. Y empate a uno en el marcador. Rechac. Me quita el balón Grosso. Haciendo su característico juego de sube y baja continuamente. Balón para Velázquez. Lo que tienen ustedes. Manolín Bueno. Marcado por Torres. Que es el hombre que tiene a su lado a lo largo de todo el partido. Nueva falta favorable al Real Madrid. Que Manolín Bueno se dispone a sacar. Muy adelantado al Real Madrid. Tocó a Bancio. Es el Adio. Junto al José Luis. Se lleva el balón el madridista. Sanchís. Y los dos hombres encima. Sigue con el balón. Y por fin. Saldúa. Ha cedido a Fuste. Y este organiza el contraataque. Para Gallego adelantado. No llega Rechac. Manolín Bueno se hace con el balón. Los dos extremos izquierda juntos. Calpe sobre Velázquez. Sanchís. En este momento Sanchís y Calpe han cambiado de lugar. Jugando Grosso. Velázquez. Cortosa balsa. Y balón para De Felipe. Que manda sobre campo a Azulgrana. Pirri. Mientras queda el suelo Saldúa. Pirri sigue con el balón. Y ahí tienen ustedes a Saldúa. Moliéndose de un golpe. Mientras su masajista le va a atender. Se cumplen diez minutos de esta segunda parte. Transmitiendo televisión española directamente desde el estadio Santiago Bernabéu. De la capital de España. El partido de Liga. De la novena jornada. Entre el Real Madrid y el Barcelona. Ya se levanta Saldúa. Y que tienen ustedes. Número ocho a la espalda. Capitán del conjunto azulgrano. Se va a sacar el córner. José Luis entra. Saca Fusté. Riffé. Nuevamente toca el balón. Fusté. Para Palau. El balón va fuera de banda. Favorable. Al Real Madrid. Escalpel que tiene el balón ahora. Sobre Zunzunegui. Más abierto el juego ahora por parte del Madrid. Zunzunegui. Interna ya en campo barcelonista. Grosso. Pirri. Usa Mancio. Corta primordialmente Fernández. Y el balón no llega a Zabalza. Por lo tanto debe sacar el Madrid de banda. El Velázquez. Que tienen en imagen. Se sacó de más atrás. El Felipe envía el balón sobre el área barcelonista. Y falta de Amancio. Sobre Fernández. Que debe sacar la defensa azulgrana. Gallego. Entra el Amancio que se va retirando. Zanchis. Y precisamente a Zanchis le ha sido cobrada esa falta. Zanchis. Usted. Hombre de tiro muy duro. Y el hombre organizador de los ataques al Barcelona. Balón para Betancourt. Cubierto por Manorín. Bueno que vuelve a su puesto. Calpe. Velázquez. Amancio. Sobre Velázquez. Grosso más adelante. Así de Grosso. Y Zadurrín. Sale valientemente. Y resuelve esa jugada peligrosa para su portería. Contraataque de Fusté. Rizé ahora en su puesto. Frente a El Sanchis. Que le sigue a todos partidos. Centro de Rizé directamente a Betancourt. Que devuelve. Ahora sobre Grosso. No controla José Luis. Y el balón fuera de banda. Favorece al conjunto catalán. Fede Fernández. El balón a Eladio. Toca Zaldúa. Y ahora el saque de bandas para el Real Madrid. Catorce minutos de juego de la segunda parte. Real Madrid uno. Barcelona uno. Goles en el primer tiempo. Zaldúa para el Barcelona a los 19. Pirri para el Madrid a los 33. El radio devuelve el balón. Pero ha habido una falta. Ya marcada por el señor Bueno. Justo en el sitio donde él se encuentra. Y Amancio. Vienen ustedes con el balón. Cortes de Gallego. Zaldúa. Zalau. Adelantada la defensa del Madrid. Rizé. Zaldúa. Y corta. Zunzunegui. Y el balón sobre la banda izquierda del ataque barcelonista. A la altura de la media madridista. Se saca sobre Rechac. José Luis por el centro. Manolín Buena. Frente al Torres. Desborda Manolín Buena a Torres. Centro alto. Y el balón directamente fuera. Hemos visto las marcas. De Torres sobre Manolín Buena. Fernández sobre Amancio. Y Zabalza sobre Velázquez. En la defensa madridista. Zunzunegui se ha hecho cargo de Palau. Sanchiz. Sobre Rife. Y Calpes sobre Rechac. A pesar de que tienen que cambiar continuamente de puesto los defensas madridistas. Ya que los extremos catalanes juegan juntos. Muchas jugadas. Por una u otra banda. De mucha movilidad ambos jugadores. José Luis ahora por el centro. Para Grosso. Manolín Buena. Siente Torres. Y ahora. El balón. Impulsado por Palau. Haciendo falta sobre Grosso. Y bueno que saca la falta. Velázquez mete el balón en el área. Sanchiz. Tira a puerta. Pero muy desviada. Y en ustedes a Sanchiz. Que hoy ha tenido una noche. Como un delantero más. Ha tirado ya cuatro veces. Le hemos contabilizado. Tiros a puertas de Sanchiz. Que entra furibundamente sobre el área barcelonista. El gallego. Que devuelve a su portilón. El saldúa. A balsa. Centro de la de Fernández. Recupera para el Madrid. José Luis. Velázquez. Sobre Grosso. Busca el apoyo de Manolín Bueno. Corta de Torres. Juste. Sobre Rife. Que ensaya el contraataque para el Barcelona. Corta la cortina. Levanta a Tirria. Ahora se pone en medio campo. Para Grosso. José Luis ahora en la punta izquierda. Manolín Bueno se ha ido al centro. José Luis detrás al juego. Grosso. Abierta la defensa del Barcelona por ese lado. Corre allí. Fusté a marcarle. Centro de doble puerta. Pero se adornó. Como ven ustedes. Se hace cómodamente con el balón. 27 minutos de juego de la segunda parte. Mientras hay un jugador madridista que es Amancio en el suelo. Y ya se estaba resintiendo. Minutos antes. Saúl Buclín ha echado el balón fuera. Entrado nuevamente elegido. Masajista del Madrid. Pero Amancio ya está en pie. Aunque se resiente un poco. Saca el Madrid. Devuelve la gente y deja al Barcelona. Aldúa. O buscar ese balón. Y ya en los 28 minutos de juego de esta segunda parte. Y el marcador sigue señalando empate a un tanto. Es gallego. Corte de Zunzunegui. En falta. Sobreparado. Y saca al Barcelona. Usted. Va a sacar. Jugando a Zabalsa. Prefeques entró. Me vuelve de Felipe. Balón para Manolín Buena. Tapa al marcajo de Torres. Frente al Fuskea. Corta Fernández. Toca Grosso. Y Zabalsa para Eladio. A la posición de Rechac. Con corte de Calte. Pirri que va por el balón. Y saca sobre Velázquez. El saque de banda. Que cruza. Hacia Manolín Buena. Largo para José Luis. Ha marcado justo a los 30 minutos de la segunda parte. José Luis. Como dice ustedes. Luego de sacar Marín Buena. Y lanzar muy largo. Hacia el área barcelonista. Se ha metido José Luis. Y en un semifallo de la defensa barcelonista. Ha empujado el balón a la ruta. A los 30 minutos. Real Madrid 2. Barcelona 1. La peroja. La corrija. Routes. Routes. ¡Gracias! Ya ha salido el balón de centro Nuevamente, después que a los 30 minutos exactos en esta segunda parte José Luis ha conseguido el segundo tanto para el Real Madrid Real Madrid 2, Barcelona 1 Para Velázquez sobre Malarín Bueno Corte de Torres Terminando con el adiós Cabeza de Rife Y falta de Barcelona Señalada por el árbitro Señor Bueno Gallego Usted Va a recuperar Pero no llega Y el balón fuera de la banda Favorece el conjunto Corre Corre Terminando con Palau y Fusté Lleva el balón Fusté Berta Suntunegui Y el que corta ahora es Que ayudó con Malarín Bueno fuera de juego Que marca el Señor Bueno allí Como ven ustedes Acerca el sitio Donde cortó el balón Gallego Y se producía la fuera de juego de Malarín Bueno Más rápidamente Gallego va a sacar esta falta Con todo el Barcelona Dentro del campo del Madrid Espeja Sanchis José Luis Sobre Velázquez Y corta el Señor Bueno al juego Marcando una falta De Gallego Sobre el propio José Luis Allí donde está ahora el Señor Bueno Al lado del círculo central Se ha producido esta falta A Pirri Junto al Señor Bueno Pidiendo el balón Y acaba de sacar la falta Pirri Sobre Bueno Terminando con Grosso En fuera de banda Favorece el conjunto blanco Y Manolín Bueno se dispone El detiene ustedes Saca sobre Grosso Y al pasar sobre José Luis Se produce otra falta Favorable al Real Madrid Nuevamente el capitán madridista Manolo Bueno Coloca el balón Y se dispone A efectuar esta falta La tierra más el Barcelona ahora Y ha salvado Sadurní Una sección de Fernández Bastante comprometida Como viste ustedes Quiso tocar Fernández Para que cogiera su portero Y este tuvo que esforzarse en azar Se cumplen ahora Los 35 minutos De la segunda parte Y gana el Real Madrid Y gana el Real Madrid Por 2 a 1 el Barcelona Con el gol conseguido Por José Luis A los 30 exactos de esta segunda parte Ya que el primer tiempo Y esto lo repetimos Para los señores espectadores Que hayan mirado tarde La transmisión Que el primer tiempo Finalizó empatado A un tonto A un tonto Ya por nuestro reloj Falta un minuto Para que finalice el partido Para que finalice el partido Que muestra en el marcador 2 a 1 Favorable al Real Madrid Amancio Y se siente bueno Que sigue el juego Maloín buenos Dispara directamente Sobre puerta Rechazando Sadurní Sobre Torres Sigue Torres Con el balón Aldúa Rechac Mete el balón Para Jaldúa Pero el corte De Juntunegui Señala el linear corner Favorable al Barcelona Que saca Rechac Por la punta del chas El tercer corner Favorable al Barcelona Los dos 7 José Luis y Riffé El ladio también Sigue Riffé Y ha corrido todo El campo de juego Para ceder A su tercero Seguridad Usted Su lado gallego Usted nuevamente Saldúa Con el norte De Felipe Ahora es gallego Ya en el ataque Todo el Barcelona En el ataque Saldúa Despeje de Sanchis Muy apurado Y en estos momentos Ven ustedes como el señor Bueno Ha señalado el final del partido Que se llega con el resultado De Real Madrid De Real Madrid Barcelona Uno Goles conseguidos en el primer tiempo Por Saldúa para el Barcelona A los 19 Empate de Pirri A los 33 del primer tiempo Y por José Luis A los 30 minutos De la segunda parte Daba el definitivo gol Y triunfo Para el Real Madrid Señoras y señores Despedimos esta conexión Directamente Desde el estadio Santiago Bernabéu Deseando que la misma Haya sido del agrado De todos ustedes Desde el estadio Santiago Bernabéu De Madrid Muy buenas noches